Así es, Paco, te cuento que casi 70 mil personas en Estados Unidos están preparándose actualmente para alistarse al ejército de rastreadores de contacto del COVID-19, una estrategia que las autoridades han considerado clave para mitigar la propagación del virus en las próximas fases de reapertura. La tarea de estos rastreadores es averiguar con quién han tenido contacto una persona que ha dado positivo por el nuevo coronavirus. ¿Funcionará? ¿Usted qué opina? Y mire, en ese mismo país el gobierno está analizando restringir los viajes desde varios países de América Latina y no solo desde Brasil por la propagación del COVID-19. Según el vicemandatario Mike Pence, el presidente Donald Trump le gustaría también vetar la entrada a su país de los extranjeros procedentes de Rusia, además de eliminar la prohibición a los viajes desde Europa lo más pronto posible. Y ya que estamos en temas fronterizos, le cuento que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que México reportó desde marzo a 447 niños migrantes a Honduras y Guatemala. Esto a pesar de los riesgos de violencia y discriminación que han empeorado a causa del COVID-19. En el mismo periodo, Estados Unidos deportó a unos mil niños migrantes no acompañados a México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y le tenemos una información de última hora. Un avión de pasajeros estrelló cerca de la ciudad portuaria de Karachi, esto es en Pakistán, con al menos 107 personas a bordo. De acuerdo con un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil del país, no ha habido informes inmediatos sobre el número de víctimas. Testigos dijeron que el avión parecía intentar aterrizar dos o tres veces antes de estrellarse en una zona residencial. Y mira, no cabe duda que el amor de los padres es ilimitado. Una búsqueda de más de tres décadas terminó con un final feliz. En China, una pareja cuyo hijo fue secuestrado en 1988 se reunió con él después de 32 años. Mao Jin fue raptado cuando tenía dos años, mientras su padre lo llevaba a la guardería en su casa. Tras años de búsqueda y de unirse a grupos que buscan familiares desaparecidos, en abril pasado recibieron información. Les dijeron que un joven que había sido adoptado por una pareja sin hijos vivía a unos 100 kilómetros de su ciudad. Al ir a hablar con él y con los jóvenes, con la familia, accedieron a realizarse pruebas de ADN, las cuales dieron positivo. Imagina usted este reencuentro y la vida que tendrían después de estos 32 años con unos padres que resultaron que no eran sus padres. Y también en otras cosas históricas, tras 75 años del fin de la Guerra Mundial, un reciente trabajo de restauración en el campo de concentración de Auschwitz, centro del holocausto nazi, sacó a la luz varios objetos nunca antes hallados. Se tratan de cuchillos, tenedores, tijeras, herramientas, pedazos de cuero y restos de zapatos que fueron descubiertos en el bloque 17, que se cree albergó a prisioneros con habilidades artesanales, aunque no está claro por qué habrían escondido estos artículos. Y mire, escuche esto, una jueza de Estados Unidos ha dado permiso a una compañía de salvamento para bajar otra vez a las profundidades del océano donde se encuentra el Titanic y abrir un hueco en su coraza. El objetivo en esta ocasión será perforar parte de su cubierta y rescatar el telégrafo inalámbrico, aparato que envió el último pedido de auxilio, la última señal de vida en ondas de radio que se escuchó en la ya legendaria travesía entre Southampton y Nueva York. El telégrafo del Titanic era uno de los primeros de su tipo y se cree que las comunicaciones que se realizaron con él fueron decisivas para lo que pasó aquella noche. Pero bueno, señora juez, mejor analícelo de la tabla, yo sigo diciendo que sí cabían los dos. Y mire, a más de 520 años luz de la Tierra o en la constelación de Auriga, científicos creen que divisaron por primera vez el nacimiento de un planeta. El hallazgo fue realizado mediante el Very Large Telescope, un sistema de telescopios del Observatorio Europeo del Sur ubicado en una montaña cerca de Antofagasta, en Chile. La investigación publicada en la revista Astronomy and Astrophysis indica que la foto puede ser la primera evidencia directa que se tiene de un fenómeno de este tipo. Vea nada más qué maravilla, quizá lo que estamos presenciando es el nacimiento de un planeta.